Estamos aquí para presentar las actividades que se van a realizar en el Ayuntamiento en torno al Día de las Bibliotecas. Como sabéis, el Día de las Bibliotecas se celebra todos los 24 de octubre. Se conmemora la destrucción de la Biblioteca Nacional de Bosnia-Herzegovina durante la guerra que azotó a la antigua Yugoslavia. Y en ella recordamos la importancia de los libros, de las bibliotecas como lugar del saber, del conocimiento, pero también de tolerancia, de respeto, multiculturalidad y toda esta serie de valores que a través de los libros, a través del conocimiento que se encuentra en la biblioteca, podemos absorber y tener como propios. Las actividades que hemos programado para el Día de las Bibliotecas duran varias semanas. Principalmente son presentaciones de libros. Tenemos la presentación del libro, este jueves 24 de octubre, El amor de los cobardes, de la autora Lorena Escobar. El jueves 31 de octubre tenemos otra presentación del libro, Tras las puertas del escritor, de Francisco Cayuela. Y el sábado 9 tenemos la última presentación de un libro, que se trata Tiritas de humor, de José Luis Martínez Águila. Hemos hecho también un folleto, donde tendréis toda la información disponible. Se puede recoger en la propia biblioteca y estará colgado en la página web. También tenemos teatro infantil, Caperucita Roja, este mismo viernes. Y tenemos también títeres y exposiciones de pintura. Ya os digo que podéis ver toda la programación completa, tanto en el folleto que hemos hecho, como en la página web. Así que nada, simplemente animaros todos a participar, que podéis llevarlo. Y, bueno, un último detalle. Dentro también de la programación infantil se ha metido un pequeño acto dentro del pasaje del terror que vamos a organizar en el castillo. Y es que el domingo 3 y el domingo 10 va a haber a las 10 y media y a las 12 un pase infantil para los niños que quieran hacer uso de ese pasaje del terror. El terror está destinado a niños de 6 hasta 16 años y de 6 a 9 deben ir acompañados de un padre y a partir de los 9 a los 16 años con la autorización paterna. La inscripción también se hace como el resto de inscripciones en el número de teléfono que hemos proporcionado en el pasaje del terror. Muchas gracias.